Arnoldo Rodríguez, delegado en Zacatecas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, confesó que una de sus principales misiones en el cargo será el concretar una reunión a finales de noviembre con los ayuntamientos que pueden ser beneficiados con el Fondo Minero. El objetivo es liberar los recursos 2016. Ya estuvimos hablando con algunos alcaldes, falta hablar con muchos más, son 20 municipios los que están inmersos en este fondo y vamos a estar trabajando de esa manera y de la mano también con el secretario Ibargüengoitia para nuestra parte como secretario de este fondo pues hacer a finales de noviembre la reunión y que estos fondos se puedan liberar también antes de que termine este año para que no se atoren los fondos y después ya el año que entra por el tema electoral no se puedan aplicar. Entonces vamos a agilizar los trámites, vamos a estar al pendiente y bueno, bien coordinados con el gobierno del estado que para eso estamos nosotros ahí en la delegación para tener una buena comunicación con Marcos Ibarra que es mi director, con la maestra Rosario Robles, con toda la gente de las subsecretarías, pero también con las pares del gobierno del estado para que esto pueda fluir muy rápido. El delegado de la Sedatu recalcó que se cuenta con un recurso de más de 700 millones de pesos como parte del Fondo Minero. Serán 20 municipios los que tienen oportunidad de proponer proyectos de infraestructura. Aproximadamente 700 millones de pesos más lo que no se ha ejercido de otros años. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.